Hola, bienvenidos. Bueno, ella es cantante, actriz, empresaria y diseñadora. Vendió 40 millones de discos y sus tenedoras fueron vistas por 2.000 millones de personas. Además, es una especie de tsunami humano. Es Thalía en diálogo con CNN. Ariadna Thalía Sodi Miranda, más conocida como Thalía, nació el 26 de agosto de 1971 en México. Desde pequeña se interesó por la música y fue vocalista en el grupo infantil Din Din. En 1987 debutó en televisión en la telenovela Pobre Señorita Limantur. Y al año siguiente protagonizó la telenovela Quinceañera. Algunos de sus recientes éxitos musicales son Ya Tú Me Conoces, junto a Mau y Ricky. Lindo, pero bruto, con Lali. No me acuerdo, con Nati Natasha. Y Lento, con Gente de Zona. La reina del pop latino es considerada una de las 25 mujeres más poderosas por People en Español. Por su notable labor, recibió múltiples premios, entre ellos el premio Lo Nuestro, premio de la presidencia de los Latin Grammy y el premio Latin Billboard. Esta fue la bio CNN de Thalía. ¿Vos podrías decirme cuál es tu nombre completo? Ok, te va. Ariadna Thalía Sodi Miranda. Puedes llamarme Ari Thalía. Mi mamá me llamaba Ariadna Thalía cuando estaba muy empujada. Con la enojada, exactamente. Ahí yo corría y me escondía y sonía y me dijo, bueno, olvídate. Y el nombre Thalía, ¿de dónde viene? Bueno, cuando mi madre estaba embarazada de mí, estaba obsesionada con la mitología griega, con todo lo griego. Y bueno, obviamente Thalía era la musa del teatro, entonces nunca se imaginó que iba a ser algo premonitorio, ya que soy muy teatrera. O tal vez sí lo fue, ¿no? O tal vez sí lo fue. Exactamente. Ahora, ¿podés revelarnos, Ariadna Thalía, el secreto de tu vigencia extraordinaria? Wow. Primero que nada, yo le debo todo a mi público. Todo, todo, todo. Lo que he sido, lo que soy, lo que seré, se lo debo a mi gente, a mi público, los que me apoyan, los que me han dado esa fuerza desde el primer día de mi carrera, ¿no? Como cantante, como solista, como actriz, como empresaria, ellos me impulsan. Y ahora con las redes sociales tenemos un vínculo mucho más preciso, rápido y directo. O sea, nos mandamos DMs todo el tiempo, estamos en contacto. Lo que antes era, por ahí de los ochentas, hacer la convivencia con los fans, que te juntabas en un lugar, que firmabas los autógrafos. Ahora es por las redes. Ahora es por las redes. Y te ocupas personalmente. En Grecia. ¿Cómo estás, mi griego? ¿Qué está pasando allá? Pues esta es la música que está acá, tal, y ¿por qué no le metes este beat? En Brasil, ¿qué está pasando en Brasil? Pues este es el nuevo cantante, es el nuevo productor, ¿por qué no vamos a hacer algo con él? Vamos, vamos para allá, pues con Canadá. ¿Qué pasó en Canadá? La sede de Canadá. Entonces, estamos todos así, vinculados. ¿Y vos te ocupas personalmente de eso? Personalmente. Soy como obsesiva, compulsiva, ya me viste, ya que soy muy compulsiva, muy anal en esas cosas, y soy demasiado como perfeccionista, que me ha costado mucho relajarme e ir con la corriente en vez de estar peleando contra la corriente. Decime, ¿cuánto tiene que ver tu vigencia con la noción del cambio? Que yo abrazo el cambio, yo creo en el cambio, no lo peleo. Mucha gente pelea su frame of mind, su forma de pensar. Esto es así porque así ha sido por generaciones. No, las cosas cambian, el mundo cambia constantemente, cada mes es algo nuevo, y ahora con la tecnología, ahora con todo el approach del internet, con todo lo que está pasando, que es inmediato al alcance de tus manos, todo va a velocidad, luz. Y tienes que acoplarte al cambio. Tienes que abrazarlo, entenderlo, y saber que cada instante de tu vida, tú también puedes cambiar. Tú también puedes empezar de ceros. Por eso hay una mañana donde abres los ojos y es un día nuevo. Porque si quieres empezar de ceros, puedes hacerlo. Toma tiempo, toma esfuerzo. Para muchas personas el cambio puede generar miedo, ¿no? Sí, 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 Marcelo. Muchas personas el cambio definitivamente genera pánico, miedo a algo ajeno, a lo nuevo, a lo extraño, a lo que no se conoce. Pero precisamente ahí está el crecimiento, pienso yo. Precisamente en ese reto, en ese no saber, es donde encuentras el saber. Y donde encuentras un punto nuevo en ti que necesitas o reestructurar y empezarlo desde cero, demoler y construir nuevas paredes internas. O ir con todo y decir, me aviento, me aviento de este paracaídas y vamos a ver qué encontramos. Tierra nueva. Por eso vos fuiste un éxito tan monumental en la televisión, inclusive en mi país, en Argentina y por supuesto en toda la región y me imagino con todo el mundo, obviamente. ¿Y un día dejaste de hacer telenovelas? Bueno, me atosigue, hay una palabra, me empalagué, me atosigue, como cuando comes demasiado dulce de leche y dices, oh, churrasco, chinchulines. Empalagar es la palabra correcta. Me empalagué porque hice demasiadas telenovelas una tras otra, una tras otra, donde el tren de trabajo era de 7 de la mañana a 10 de la noche, a veces a 11 de la noche, de lunes a sábado, por un año, un año y medio de tu vida, por proyecto. O sea, por telenovelas. No tenías vida, no tenías vida. No había vida. Ahora, los fines de semana, donde la niña de 17 años quería irse a bailar con sus amigos, también tenía shows, giras, discos, grabar en el estudio, ir a palenquear, ¿me entiendes? Tenía sesiones de fotos, o sea, que fue un poco complicado para mí ese crecer en las cámaras y en las telenovelas, pero también fue, y es, una gran bendición en mi vida, porque me abrió países enteros, Marcelo. El mundo. En 180 países. El mundo, no, porque el mundo entero. En todos lados, en todos lados, y son novelas que han sido y son culto, ¿me entiendes? Como el chavo del ocho que todo el mundo, ¿eh? Sí, claro, obviamente, sí, claro. Entonces, las marías también todo el mundo las ve cuando se repiten. Entonces, es como ese culto que se queda, la nueva era del meme, de los bims, entonces yo soy un bim viviente. Sí, claro. Todo lo que hago, los personajes. Me contaron algunos de tus fanáticos que aún hoy hay memes y stickers para los WhatsApp que recrean tus famosas peleas con Soraya, ¿no? Claro, esas peleas con Soraya o frases de mis personajes y todo eso, pues es como cultura pop. Claro, ¿cómo te convertiste a los 14 años en eso que fuiste en ese momento, que fue una cosa tan espectacular? ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo te vinculaste con la televisión? Bueno, bueno, era una familia muy unida en un barrio muy folclórico de nuestro México, la Santa María la Rivera, que adoro y atesoro y soy la colonia. Y, bueno, mi padre muere cuando yo apenas cumplí seis años. ¡Guau! Diabetes. Sí, exactamente. Muere cuando yo cumplí todos los seis años y me sentía... Y me sentía ahí con tu padre, que yo la viví personalmente con algún familiar también y que es muy fuerte, que es cuando fuiste a saludar a tu padre. Sí, sí, Marcelo. Fui a saludarlo al hospital porque ya estaba súper mal y, bueno, yo creo que mi madre ya sabía lo que se venía. Y me llevó a saludar a papá para que se ponga bien. Vamos a ver a papi para que se ponga bien, que le platiques y lo animes. Entonces yo voy, chiquitita, lo veo a él conectado, ¿no? Con tubos, máquinas y todo. Y voy y le cuento, no sé, algo de la escuela, le doy un beso, lo abrazo, le digo, te amo. Y cuando me volteo y me estoy yendo, todas las máquinas empiezan... Me sacan, entran los doctores, va, 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 va. Ay, papá, se murió. Yo siempre pensé que por mi beso de amor había yo provocado la muerte del hombre que amaba. Entonces eso a mí me costó muchos años de terapia, que yo creo en la terapia como una panacea, de entender que no fue mi culpa, de entender que los patrones que yo buscaba de los hombres eran un patrón equivocado para sanar a esa niña y de dejar ir eso. Tal vez podés interpretarlo como que él te estaba esperando para irse. Exacto, pero ahora lo entiendo. En aquel momento de chiquilla y de jovencita nunca lo entendí. Tenía seis años. Tenía seis años, sí. Wow. Pero, bueno, volviendo a algo más agradable, todas mujeres, mis hermanas, ¿no? Cinco hermanas, una casa llena de música, llena de amigas, llena de vida, mi madre, mi abuela. Y cada uno agarró su mundo, su universo, pero era una casa súper interesante porque oías desde Chabela Vargas, mariachi, oías Barry White, oías Dona Sommer, oías Vicky Carr, oías de todo. Entonces, y salías, caminabas por el barrio y estaba que la cumbia, que el ranchero, ¿verdad? Que la salsa. Entonces, era como mucha información musical la que yo recibí de chiquita. Y mucha fortaleza de la mujer. Lo que hoy es el empoderamiento de la mujer. Sí, sí, claro, exactamente. Yo lo viví a primera mano porque mi mamá se quedó sola y nos dijo, ustedes son dueñas de su destino y de su vida y tienen que forjarse su futuro y vamos por todas. Y este es un mundo de hombres y es un lugar de mucho machismo. Hay que ir con todo y con más. Y así nos echó al mundo. Ella no nos echó al mundo con el miedo de que, ay, no, si no, ándale, va. Ve por todo, hija. Y si no te quedas aquí en este país, agarras tus maletas y te vas a otro país. Pero vas por todo, tus sueños. ¿Y cómo se conecta esto con tu llegada a la televisión? Me interesa mucho esa televisión. Bueno, una hermana, Laura Zapata, mi hermana, que también es una gran actriz. Ella, pues, haciendo su arte, actuando en televisión y en teatro, yo me tenía que portar muy bien para poder irla a ver al teatro, para poder ir a gozar detrás de las bambalinas, ya sabes, detrás de los sets, a ver cómo actúa mi hermana. Y entonces yo la veía y yo decía, es que ¿cómo puede ser la misma persona que conozco? O sea, y es otra señor, otro polosonaje, ¿quién es ese que está ahí? Y eso a mí me cautivó. Eso me cautivó. Y yo veía que cuando ella sostenía el aire en alguna escena, la gente, el público, hacía... Y cuando ella echaba el diálogo, el público hacía... Y yo decía, ¿cómo alguien que está en un escenario puede controlar a toda la gente que respira o deje de respirar? O ¿cómo? Y ahí yo me enamoré. Entonces ella fue como que esa puerta que abrió mi admiración por esta carrera.